Karakuri Circus Karakuri Circus destaca por su narrativa, la historia que desarrolla y los personajes con desarrollos peculiares. Pero también destaca por algunos momentos que son recordados por lo importante que llegan a ser para eventos que afectarán a los protagonistas. Así que sin más ni más, comencemos con estos 5 momentos épicos en Karakuri Circus. Narumikato era un hombre con una rutina muy común hasta la llegada de Masaru Saiga. El vio que el niño necesitaba ayuda y gustoso se la brindó sin saber que se estaba involucrando en algo muy oscuro. Narumi se volvió el protector de Masaru y cuando este es secuestrado, Narumi decide rescatarlo junto a Shirogane de las garras de un misterioso individuo que quería adoptar a la fuerza a Masaru. Aunque el rescate no era sencillo, Narumi pudo rescatar a Masaru y hacer que Shirogane se haga más humana. Sin embargo, en determinado momento Masaru y Narumi quedan atrapados en escombros y Narumi decide proteger a Masaru con su cuerpo mientras brasas ardientes se acercaban a ellos. Masaru tenía miedo, pero Narumi le hizo perderlo. Al día siguiente, Masaru despertó intacto, pero se topó con una sorpresa. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Luego de la desaparición de Narumi, Masaru y Shirogane intentan vivir en paz, pero la única forma de hacer esto es uniéndose a un circo para tratar de ocupar sus mentes en otra cosa que no sea el trauma de haber perdido a Narumi. Los chicos se unieron al circo Nakamichi, un circo familiar y en el proceso de adaptación, Shirogane conoce a una chica llamada Vilma. Ella se hace amiga de Shirogane, pero luego descubrimos que es una asesina contratada para matar a Masaru, pero Shirogane pudo protegerlo de todos los cuchillos lanzados por Vilma. Esta mujer estaba decidida a acabar con Masaru a toda costa, aun si eso implique matar a su amiga, pero luego vio como ella era leal a Masaru y hábil en la lucha. Shirogane vence a Vilma y por un instante quiso matarla, pero Masaru le perdonó la vida. Vilma se entera de esto y recordó la relación que tuvo con su fallecido hermano menor. Con esto en mente, ella decide unirse al circo Nakamichi y proteger tanto a Masaru como a Shirogane, pero claro, siendo supervisada por Shirogane, aunque al final ella volvería a confiar en Vilma. Luego de una lucha por proteger a Masaru, Narumi se encuentra en un hospital en Estados Unidos, donde se curó del síndrome de Sonafa, y donde pudo simpatizar con muchos niños que padecían de ese mal. Desafortunadamente, Narumi se toparía con una cruel verdad. Los niños tienen las horas contadas, pues el Aqua Vitae, el único elemento capaz de curarlos, ya se había extinguido, y lo último que se tenía, se usó en Narumi. No solo eso, había una especie de marionetas llamadas Autómatas, que propagan el Sonafa, y que desean acabar con todos los humanos por razones que solo ellos entienden. Con esto en mente, y con la muerte de una niña que él conoció en el hospital, Narumi decide convertirse en un Shirogane que acabará con todos los autómatas. Cosa que no le tomó mucho tiempo, pero sin embargo, esta decisión la afectaría física y mentalmente en el transcurso de su vida. Ni corto ni perezoso, él se une a Gai y Lucille en un viaje al Zara para enfrentar al circo de medianoche. Pero eso es algo que en el penúltimo puesto sabrán. Por eventos inesperados, Masaru se encuentra en un dilema. Shirogane fue secuestrada por un misterioso hombre que quiere transmitir su personalidad y recuerdos en Masaru. Entonces nuestro protagonista y su compañera Lise deciden salvar a Shirogane de las fauces de Faceless Sama. Desafortunadamente, este sujeto se preparó para la llegada de los chicos. Y les preparó muchos autómatas. Entre ellos estaban Columbine, la autómata que Narumi y otros Shiroganes derrotaron en el Zara. Pero aquí ella tiene otro cuerpo y un nuevo rol dado por Shirogane, ya que la consideraba como la reencarnación de su vieja ama, Francine Sama. Ella se encuentra con Masaru y aunque en un principio decide matarlo, las palabras del niño la ablandaron. Y sin pensarlo, decide ayudarlo a rescatar a Shirogane. Ella protege a Masaru de los lacayos de Faceless Sama y de un automata similar a ella, pero más sádica. Columbine sabe que proteger y ayudar a Masaru le puede costar la vida, pero eso no le importaba. Ya que Masaru la hizo sentirse más humana luego de mucho tiempo. Luego de aceptar su rol como Shirogane, Narumi tuvo que emprender un viaje por el desierto del Zara con otros Shiroganes para derrotar de una vez y para siempre al Circo de Medianoche. Circo que propagaba el síndrome de Sonafa y que era liderado por Francine Sama, un automata con cuatro sirvientes que estaban dispuestos a dar la vida por ella. Narumi perdió a muchos compañeros en su búsqueda por acabar con Francine Sama y apenas si lograron acabar con un sirviente. Pero Narumi no estaba dispuesto a perder la fe y la batalla. A pesar de recibir daños irreparables, un Shirogane pudo darle a Narumi partes de autómatas y mantenerlo con vida. Luego de recuperar la conciencia, Narumi pudo derrotar a los sirvientes de manera rápida e impactante. Pudo vengar a sus compañeros caídos por manos de los sirvientes. Desafortunadamente se toparía con una sorpresa al momento de encarar a Francine Sama. A lo largo de la historia, Masaru y Narumi pasaron por momentos duros y tristes. Masaru perdió a muchos amigos y Narumi perdió en parte su humanidad y carisma luego de aceptarse como Shirogane. Pero el destino les preparó un evento para reunirlos. Luego de que Faceless Sama huyera a un satélite para ver como la tierra estaba siendo afectada por el síndrome de Sonafa. Narumi decide ir con un tren a la estación espacial hecha para él. Con el fin de ir al satélite y obligar a Faceless Sama a curar a la humanidad del síndrome de Sonafa. Masaru había escuchado de este plan y decidió ir allá lo más rápido que pudo. A pesar de que el camino no era sencillo, ambos lograron ir allí. Pero un ejército de autómatas los esperaban. Ambos se unieron para acabar con los autómatas. Aunque Narumi no pudo ver a Masaru debido a que estaba ocupado en mantenerse con vida. Acabada la batalla, Masaru deja ciego temporalmente a Narumi para que este no lo vea como un niño. Sino como un Shirogane llamado el desollinador. De esa forma, Masaru sería quien iría al espacio por Faceless Sama. Y Narumi quien rescate nuevamente a Shirogane. Este momento es el más destacado de todos pues se cierra un círculo. Masaru le devolvía la mano a Narumi luego de lo que hizo en la mansión donde él alguna vez fue prisionero. Y Narumi tendría una chance de volver a ser humano rescatando a la chica a quien alguna vez humanizó. Un momento interesante y épico en todo Karakuri Circus. Bueno amigos eso fue todo por hoy. Espero que les haya encantado este video. No olviden likear y compartir el video. Tampoco olviden suscribirse al canal. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!